Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, innovación y liderazgo. Estamos en acción para desarrollar tu autonomía, tu calidad de vida y para que todos puedan aplicar la gerencia en sus vidas, solucionar problemas y alcanzar objetivos ecológicos. Gracias por sintonizarnos en nuestra amplia red de radio y televisión. Gracias por seguirnos en nuestro canal de YouTube, Gerencia para Todos. También por seguirnos en Twitter e Instagram, arroba Gerencia para Todos. Y usar nuestras aplicaciones, el blog de emprendimiento e intercambio gerencial, libros productivos, la máquina financiera, la guía laboral, artículos gerenciales resumidos y nuestras publicaciones, acción empresarial y gerencia para todos que también están en las salas de espera. El primer recurso que debemos gerencia es nuestra propia vida. Por eso debemos ser creativos. Desarrollar la gerencia creativa. La gerencia creativa es el germen de una posibilidad global de conocimiento en que convergen las humanidades, la tecnología y la gerencia. Y su foco de estudio son los procesos creativos y su aplicación en las organizaciones que van a ser más inteligentes. Fíjense, hay muchísimas cosas creativas que cada uno de nosotros ha hecho para solucionar diversos problemas. El secreto de continuar ese tren y esa velocidad creativa es cultivarlo. Darnos cuenta de esa creatividad que todos tenemos. Desarrollar el liderazgo creativo es muy importante, sobre todo en los momentos más difíciles, en las crisis económicas, sobre todo aquellos emprendedores que están construyendo su máquina financiera para surfear la inflación. De eso vamos a conversar al regreso de la siguiente pausa. Gracias por continuar con nosotros en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Hoy estamos conversando sobre gerencia creativa. Todos tenemos muchos rasgos de creatividad. Hay personas que lo han desarrollado más que otros. Y han habido procesos mundiales en los cuales se ha aplicado en muchas organizaciones. Hay escuelas productivas. Por ejemplo, hay una que se denomina el toyotismo o toyotaoísmo. Que es un neologismo referido a la cultura corporativa, creativa y humanista que emergió de los procesos industriales pioneros que realizó una compañía, una empresa como Toyota, allá en Japón. Con una orientación filosófica de armonía y respeto por el ambiente, los clientes y la fuerza de trabajo. Y que constituye un ejemplo interesante. Sobre todo, pues a la luz de la evolución de las teorías de la gerencia, la gerencia racional, la gerencia de las innovaciones incrementales, que se aplica, se aplicó en el tema de calidad total en Japón. La experimentación humanística, la creatividad organizacional, que ya son esfuerzos, ya vamos a llamar institucionales, para lograr una mayor creatividad en una empresa. Y muchos emprendedores, muchos empresarios buscan esto, que este germen, este, vamos a ponerle ese nombre mientras tanto, crezca en las organizaciones, esa cultura de la creatividad para solucionar problemas. La gerencia creativa está fundamentada en tres principios fundamentales. Es el principio de universalidad, que concibe la creatividad como un potencial inherente a todos los seres humanos. Universal. El principio de desarrollo, que determina que la creatividad como potencial inherente al ser humano, se concreta bajo determinadas condiciones de desarrollo. Y que la misma declina si se restringen las oportunidades para su expresión. Y el principio ambiental, donde la creatividad se ve influenciada por el ambiente existiendo, consenso en que esta es potenciada por la pertenencia, por la participación y por el sentido de la autorealización. Y es lo que hemos dicho en programas anteriores. Cuando una empresa, una comunidad, una familia, crea este clima, hay un efecto de spillover, que salpica alrededor. Y los ambientes cercanos se ven contagiados positivamente por la creatividad. La gerencia creativa concibe el éxito de la organización, del emprendimiento, como consecuencia de esa explosión de innovación. Porque el producto principal en estas organizaciones es ese. Es la creatividad aplicada. Y genera también un efecto incremental. La gente se motiva a dar su aporte cuando es tomada en cuenta. Y esto está demostrado en organizaciones mundiales. Esto, en realidad, es algo que es muy necesario que, en el caso de nuestro país, apliquemos en este momento. Vamos a seguir conversando sobre la creatividad luego de la siguiente pausa. Seguimos en Gerencia para Todos. Hoy conversando sobre la creatividad. Es muy importante la creatividad, sobre todo en momentos difíciles. Porque es lo que nos permite resolver problemas. En este momento en el mundo, por cierto, a consideración de este programa, estamos en la época de la imaginación, de la creatividad. Todas las épocas de la evolución de los seres humanos han existido momentos extraordinarios. Siempre. Y han habido, hablando de creatividad, inventos extraordinarios y algunos insospechados. ¿Quién podría haber imaginado hace 20 años que las aplicaciones comunicativas, las redes sociales, podrían tener un grado de influencia tal? O que la gente podría compartir prácticamente toda su vida a través de las redes sociales. Era difícil realmente predecir eso. Es lo que llamamos la disrupción. Es cuando hay un quiebre fundamental de lo que podrían ser las tendencias que normalmente la gente pensaría que van a ocurrir, las cosas que van a ocurrir en el futuro. Sin embargo, hay cosas que todavía no han ocurrido y que el mundo científico y el adelanto tecnológico todavía le deben a la humanidad. Yo pensaba que en el año 2000, por ejemplo, íbamos a tener carros voladores. Por colocar un ejemplo. Y estamos en el 2016 y todavía no veo los carros voladores. No están por ahí. Entonces hay cosas que aparentemente puede ser que tengamos un atraso y otras cosas que están presentes que nunca imaginamos. Entonces lo que se denomina en las teorías de la innovación, de la creatividad e inclusive en las teorías del tiempo la disrupción. Es decir, ocurre algo que cambia todas las condiciones y todas las reglas del juego. Es muy importante anticiparnos. Aquí siempre colocamos un ejemplo, pero que ilustra mucho esto. Quizás hay un emprendedor que se le ocurre que van a ponerse de moda nuevamente las corbatas, las corbatas tradicionales, las largas. Y en consecuencia tiene esa información, quizás una información privilegiada. Van a ponerse de moda otra vez. Entonces ese emprendedor realiza todas las inversiones, investigaciones, contrata, en fin, y diseña las corbatas, las nuevas corbatas que se van a usar largas en la temporada del año 2018. Hace una superinversión, contrata diseñadores y luego a alguien en París en el año 2017 se le ocurre que la corbata que va a estar de moda es la corbata de la Cito. Bueno, o sea, le acabó el emprendimiento. Hubo una disrupción porque alguien impuso una tendencia diferente a aquella inversión que este emprendedor realizó. Por eso es muy importante estar pendiente, lo hemos hablado en otros programas, de vivir el momento actual y de, por supuesto, ver los diversos escenarios para construir nuestras máquinas financieras y puedan tener, por supuesto, éxito. Y las organizaciones deben prepararse con el tema de la creatividad. Cultivar esto como un hábito perenne en las organizaciones. ¿Cómo podemos resolver problemas creativamente con los recursos que tenemos disponibles? ¿Cómo crear mensajes creativos que impacten positivamente a nuestros públicos? El tema de la publicidad y el mercadeo. Ya continuamos en Gerencia para Todos. Continuamos creativamente aquí en Gerencia para Todos la primera iniciativa de liderazgo e innovación. Hoy estamos conversando sobre la gerencia creativa y hemos colocado inclusive algunos ejemplos. Está el tema de la disrupción, pero está también el tema muy importante de incorporar a las personas a pensar creativamente. Trabajar con un pensamiento divergente, porque a veces pensamos muy linealmente y eso es lo que nos impide a veces conseguir una solución. En programas anteriores también hablábamos del descanso, de relajarnos. Eso ayuda mucho a la creatividad, por cierto. A veces estamos enfrentando un problema, una crisis, algún conflicto y estamos tan metidos en él que no vemos la solución. A veces es importante hacer una pausa. Inclusive, en algunos casos, acostarnos a dormir. El subconsciente también es necesario que lo apliquemos en esta cosa y de repente, de repente, muchas veces surge una solución inesperada de hacer una pausa de cualquier tipo. O sea, jugar, irnos a hacer ejercicio, irnos a la playa, ese relajamiento puede ocasionar procesos mentales que nos ayuden a conseguir una solución. O algún colega o alguna persona que está en otra área, al ver el problema, la crisis o el conflicto en el que estamos, puede acercar una idea que puede ser la solución. A eso llamamos el pensamiento divergente. La gerencia creativa, entonces, tiene que desarrollar acciones y estrategias para lograr la creatividad y la innovación deseada. Hay muchísimas técnicas creativas. Tormenta de ideas. Hay muchísimas técnicas creativas. Aquí lo importante es la libertad creativa, incentivos, la aprobación y la revisión de procesos que permitan un equilibrio entre la calidad de las ideas y las expectativas que se generan de las ideas implementadas. Debe haber también gerencia flexible, infraestructuras flexibles que permitan apoyar los requerimientos de los equipos creativos, que en las empresas, esas personas que tienen esa cualidad, se le enseñen a otros. Que exista y se eleve el nivel de la comunicación de grupos, el uso de las redes sociales, la incorporación de nuestros clientes en los procesos creativos de nuestros emprendimientos. La gerencia creativa constituye la punta de lanza de la ciencia gerencial. Permite alcanzar con éxito nuevos ideales para enfrentar con amplitud, profundidad, los rápidos cambios en el entorno tecnológico, económico, social, medioambiental y también ayudar a resolver los conflictos. Eso es fundamental en la aplicación de la creatividad en la gerencia, en nuestros emprendimientos, en nuestras familias, en nuestra vida personal. Soy Rafael Nieves, esto es Gerencia para Todos, liderazgo e innovación para el cambio productivo en la vida personal y profesional de todos. Para aplicar la gerencia en tu vida, solucionar problemas y alcanzar objetivos. Obra como la naturaleza, haz lo necesario y haz lo bien, que tengas un productivo día. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank la estrategia es la base de la ventaja.